Para esta pareja, los negocios y el placer no están peleados. Hola, tiburones. Yo soy Omar. Y yo soy Jimena y nuestra empresa es Rayito de Luna. Hace aproximadamente seis años, Omar y yo estábamos buscando una alternativa de productos de cuidado personal 100% naturales y ecológica. Así nos dimos a la tarea de crear una línea completa de cuidado personal que fuera 100% natural. Desarrollamos dos líneas, Miss Lady para mujeres y Mr. Man para hombres. Son jabones, shampoos, cremas corporales, aceites, tónicos, bálsamos, todo 100% natural, trabajando directamente con estos pequeños productores y todo en procesos ecosustentables. Además, nuestros envases son 100% ecológicos. Es por ello que estamos buscando un millón y medio de pesos a cambio del 10% de nuestra empresa. Esto para continuar con la expansión del laboratorio y tener la capacidad de producción para satisfacer la demanda existente. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Vendimos dos millones y cien mil pesos. ¿Con qué margen de utilidad? En la utilidad neta de 40%. Si quieres, empieza con Marcus Bellus. Sí, sí, es la primera. ¡Va a embellecerlo! Gracias. Estás hablando a tu empresa acerca de 10 veces utilidades. No, 15. 20 años se pasan rápido. ¿Cómo están tus precios contra los productos similares? No hay productos similares. ¿Qué es la ventaja, obviamente, de que sean ecológicos y demás? Nuestros precios son muy competitivos. Por ejemplo, un shampoo de 250 mililitros, el precio público es de 150 pesos. Entonces, nos encontramos dentro del mercado premium en un muy buen precio. En los lugares donde han metido el producto hasta ahorita, platíquenme un poquito de su proceso de venta. ¿Cómo los convencieron de meter el producto? ¿Qué tanto les están recomprando? ¿Cómo están creciendo en ventas con ellos, etcétera? En 2015, iniciamos por venta a consignación, que era como la manera de posicionar nuestros productos. Bien. Y ya posteriormente, bueno, ahorita solamente tenemos dos tiendas a consignación y ya todo lo demás es venta directa y a mayoreo, porque esa es como la principal línea de negocio, vender a mayoreo. También tenemos venta en línea, esa es una venta a público directo. Y bueno, la línea de amenidades, que ahora tenemos tres hoteles ya con nuestras amenidades, principalmente son hoteles boutique y que se encuentran en zonas protegidas. ¿Tus ventas están creciendo porque le estás vendiendo a más establecimientos o porque cada establecimiento está comprando más o por las dos? Por ambas, sí, por ambas. ¿Cuáles son los productos más vendidos? Porque son muchos SKUs, ¿no? Sí, tenemos de la línea de Miss Lady el más vendido es el tónico regenerador, es un aceite, un suero facial y de la línea de Mr. Man es el shampoo para cabello y barba. ¿Cuántos productos diferentes tienen? Tenemos 25 productos. 25 productos. Divididos entre la línea. Y vendieron 2 millones 100 el año pasado. Así es. O sea, en promedio vendieron algo así como un poquito, alrededor de 80 mil pesos al año por producto. O sea, nada. Del shampoo para cabello y barba, ¿qué es lo que más venden? ¿Cuánto de los 2 millones se vendió de eso? Aproximadamente el 30%. ¿Y el siguiente producto que más venden, cuál es? Es el tónico regenerador. ¿Y eso cuánto vendieron más o menos? De ese deber, va a haber sido un 20%. ¿Qué líneas de producción tienen? Ahorita tenemos la línea de producción de Miss Lady y de Mr. Man. No, no, pero son líquidos, semisólidos, hacen ustedes las emulsiones. Nosotros hacemos las sabonificaciones en los jabones y shampoo, hacemos las emulsiones para las cremas y en bálsamos hacemos también la preparación. Todo lo hacemos a gran volumen para después envasar y dependiendo de los pedidos y siempre teniendo un stock para vender. ¿Y ustedes también envasan? Sí. ¿Tienen máquinas llenadoras y toda la cosa? ¿O es manual? Ahorita es manual. ¿Cuánto ya han invertido en la fábrica? En la fábrica hemos invertido aproximadamente 400 mil pesos. O sea, son maquinarias muy pequeñitas. Sí. ¿Y cómo trabajan con las comunidades? Nosotros tenemos un cuestionario que primero les hacemos llegar a los pequeños proveedores para saber cómo están constituidos, si es que tienen alguna organización, cómo están produciendo, si lo hacen de manera sustentable o si nada más es como empírico. Y nos empezamos a involucrar con ellos para obtener la mejor calidad en productos. También firmamos contratos donde ellos establecen el precio. Son prácticas de comercio justo, donde no nos tienen que entregar toda la materia prima, sino que nosotros hacemos el pago por adelantado, así asegurándoles que puedan tener su desarrollo y su espacio sin verse afectados. El concepto me parece muy bueno. No es original totalmente, pero para México sí. El impacto social que estás teniendo es bueno. El concepto de que no estás contaminando en tus productos, en tus envases también es muy bueno. Pero tu evaluación está altísima, altísima. La única manera en que yo podría apoyarte, porque me gusta tu concepto y me gusta la manera en que estás haciendo el negocio, un par de profesionales, emprendedores, es dándote 500 mil pesos por el 10% de tu empresa y el resto, el millón de pesos, en un crédito de capital de trabajo. Es la manera en que te podría apoyar, porque creo que eres un proyecto verdaderamente digno de apoyar. Gracias. Muchas gracias. Como que están abarcando demasiado en productos, en nichos, en actividades que hace la empresa y a mí eso me asustó un poquito, pero de verdad, digo, están padrísimos los productos, los felicito y yo estoy fuera. Gracias. Me cuesta trabajo el pensar que puedan llegar a tener una escala importante. Habría que hacer una inversión muy grande para poder surtir al mercado de manera adecuada. Los felicito por el concepto, pero yo creo que es muy difícil participar en él con la competencia que hay. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Yo lo veo un poco escalable para la evaluación. Me gusta mucho todo el proceso que traen. Son ejemplares todo lo que han hecho. Si hay que enfocarse más, como decían mis compañeros, ya saben, los dos productos principales más otros tres o cuatro que puedan jalar fuerte, hagan su kit con esos productos. Para mí la evaluación sí se me hace muy, muy alta y por eso estoy fuera. Muchas gracias. Yo les voy a hacer una oferta. Válgame Dios. Yo les daría la mitad en capital y la mitad en crédito. Les daría 750 y 750 para capital de trabajo. Se me ocurre que los pueda ayudar en algunas cadenas de tiendas especializadas de esto. Y a cambio de eso yo quiero el 33%. Madre mía. Madre santa. Para que quedemos en partes iguales. ¿Quieren ir a pensarlo un rato? ¿Nos pueden dar, sí? Piénselo. Es que hay mucha diferencia de 15 millones a 5 y luego a 2. Pero es que partieron de un número muy alto. No hay nada que pensar, muchachos. Muchas gracias por sus ofertas, tiburones. Una duda. Patricia, ¿estarías dispuesta a ofrecer lo mismo que Rodrigo? Tengo 750 mil de inversión y 750 mil en crédito. Por el 15% de la empresa. Por el 15%. Por el 15% de la empresa, sí. Se van a quedar con el 85 en lugar del 67, que no hace diferencia con alguien que realmente no sabe de esto. No, sabe muchísimo ella. Mira, lo que pasa es que el concepto que yo tengo va completamente envuelto en regalo en el sentido de que eres sustentable. Eres sustentable socialmente porque estás apoyando a las comunidades. Eres sustentable en la parte de los empaques. Eres sustentable en parte de los subproductos. O sea, vas con alguien que todo lo que yo hago es absolutamente sustentable. Tienen el mismo dinero con una evaluación de 2 millones 100 y una evaluación de 5 millones. No hay mucho que pensar. Ya tiene las ofertas. Decidan. Aceptamos tu oferta. ¡Guau! ¡Guau! Póngatela. 2 millones, de 15 a 2. Muchas gracias, ¿eh? Felicidades. Vamos a... Me encantaron los olores y las fórmulas. El olor que más te gustó fue la evaluación. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu oferta. Muchas felicidades, ¿eh? De veras, fue un proyectazo. Suerte. Bien ganado, Rodrigo. Buena lead. Buena lead. ¿Qué los hizo quedarse con Rodrigo y no con Patricia? Eran justo los dos tiburones en los que estábamos interesados. Patricia, por toda esta experiencia y la importancia que tienen dentro de lo sostenible, dentro del impacto social. Pero Rodrigo también, o sea, tiene todo que ver con nuestra marca. Tienen la experiencia, tienen los contactos, tiene lo que nos puede ayudar a llevarlo al siguiente nivel. GoDaddy y Shark Tank México presentan... GoDaddy.com y encuentra tu dominio perfecto. Presentado por GoDaddy. GoDaddy.com y encuentra tu dominio perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! GoDaddy.com y encuentra tu dominio perfecto.